Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la cantante barranquillera Shakira habló de la celebración de su día, hoy 29 de septiembre, que Colombia es una fuente inagotable de inspiración, que puede llegar a tener hasta 50 versiones de una canción antes de darla por terminada, el 29 de septiembre de 1998 se escuchó por primera vez Ciega, sordo, muda, era el primer sencillo de un álbum titulado Dónde están los ladrones, el cuarto en la carrera musical de Shakira, pero el que cambiaría la historia para siempre, la canción no solo se convirtió en un éxito inconmesurable en toda América Latina, pronto fue el primer número uno de la cantante en la lista de Billboard Hot Latin Track, sino que el disco se convirtió en el más vendido en lengua española en los Estados Unidos ese mismo año, Shakira abrió su corazón para Spotify y cuenta que cuando escuchó sobre el día de Shakira en Colombia, su reacción inicial fue de total emoción, me dio mucha alegría y sé que mis padres estarán orgullosos de verlo, el papel que mis fans han desempeñado en mi carrera es imposible de cuantificar, han sabido entenderme mejor que nadie y me han llevado a donde estoy hoy con su apoyo inquebrantable, y confiesa que el vínculo con Colombia es eterno, ya que la forma en que Colombia le ha servido de inspiración para su carrera como artista es inconmesurable, Colombia es una fuente inagotable de inspiración, sus colores, cultura, sonido, historias, folclor y comida, es una cultura tan rica y estoy muy agradecida de haber crecido donde lo hice y de tenerla, como mi musa de por vida, comenta Shakira, y sobre todo cuando escucha Barranquilla lo primero que le viene a la mente es hogar, de hecho la artista por sus redes sociales donde acumula más de 88 millones de seguidores, acabó de publicar una fotografía, en un homenaje que se le está haciendo por su gran día en el malecón del río en la ciudad de Barranquilla, donde podemos ver un mural con fotografías del artista Barranquillera, la fotografía la complementa con el siguiente mensaje, Barranquilla esto es increíble, gracias por tanto los amo, nos damos cuenta del amor que le tiene Shakira a su tierra que la vio nacer, que piensan mis amigos y seguidores, déjame saber tus comentarios y y y y y y